Fueron 38 los alcaldes y delegados de cinco provincias del país, quienes se reunieron en una Asamblea General en Guayaquil para tomar acciones conjuntas que les ayuden a enfrentar la crisis económica por la que atraviesan los cabildos. Según la Asociación de Municipalidades de Ecuador, la deuda del Estado con las municipalidades asciende a 957 millones de dólares, dinero necesario para pagar sueldos y salarios, así como para ejecutar obras. La situación se agravó con el conflicto armado interno y el Estado de excepción. A pesar de que ya hay una semaforización, la situación continúa complicada. Si es que no recibimos hasta la semana que viene asignaciones, estamos con la posibilidad real de cerrar las puertas del municipio porque no tenemos un centavo desde el mes de octubre. El tema de los sueldos está en riesgo ya para el mes que viene. Nosotros hemos pagado sueldo hasta el mes de noviembre, pero diciembre y el décimo y este mes no hemos podido pagar. El panorama empeora debido a la cancelación de eventos masivos por el carnaval. Frente a esto, entre las soluciones propuestas se encuentra la de ampliar la agenda de eventos durante el año para recuperar paulatinamente visitantes y recursos. Realizar actividades deportivas, culturales, articular con acciones que vayan a devolver de una u otra forma la inversión que se realiza. También se propone la creación de mancomunidades uniéndose varios municipios para realizar obras en beneficio mutuo. Con el Cantón Naranjito vamos a tener conversación, comandar incluso el día de hoy nos están facilitando una cama baja para poder llevar maquinarias, trasladarla de un lugar a otro. Algunos municipios como Babaoyo, Salinas, Ventanas, Vinces y Baba manifestaron que solicitarán financiamiento internacional. Este jueves se reunirán para iniciar las solicitudes de estos recursos. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.